Pero donde hoy en día fuera Rodolfo el presidente, las cosas, yo no digo que fueran mejor o peor, yo diría que serían distintas. Porque imagina a Rodolfo llamando al presidente Biden, me baja ese hijueputa dólar ya. Y Biden allá, excuse me, sir, excuse me de la madre. ¿Usted por qué pone ese dólar a cinco mil, me baja ese triple? O en la cumbre amazónica en pro del cambio climático, el presidente Rodolfo allá diciendo, siembren árboles y huevo. ¿Ustedes creen que los árboles son solo pa' mí arborrachos? No. Hay que reforestar o si no se nos lleva el triple. Y cuando nos estemos quemando el culo porque la capa de ozono se abrió, me van a decir que tenía o no tenía razón. O sea, nosotros teniendo a Rodolfo como presidente, yo creo que sería el único presidente parado para enfrentársele a Putin. Putin así, no Putin así, a punto de mandar un cohete, el man así, y el viejito, presiónelo, hijo de puta. Presiónelo. Le rompo la cara. Me imagino la cara de Putin. Yo sé que usted es un amangualado de toda esa caterpa de socialistas. Todos ustedes, el Putin, el de Ucrania y todas esas carraspandas son una chunchurria, currupletas, percantas, cuarichas, culeras, baracunatana, baracunatana, cuarachamí. Todos son unas acerejejas de jebeto, de jebeto. Chunchurrias, currupletas, viciosos. Todos ustedes son una parra. Ustedes se roban las hojas de la Biblia para hacer un bareto. Todos son unos viciosos. Se huelen hasta un tarro de leche clima. Cuando nadie roba, la plata alcanza y usted se la roba toda, triple y la madre. Diga que usted no puede ver a nadie con caspa porque se le acerca por detrás y... Currupletas, chunchurrias. Ustedes son unas... ¡Putin! Usted es una percanta, una gochornea, una carraspanda, una culera. Usted es una curr... Curr... Curchornea... Aquí... Aquí... Aque... Aquí... 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 A... A... ¡Gracias!